¡Ay! Con unos ojos viene nuestro señor Ramiro Guzmán, el Uriangato. Hay unos ojos que si me miran, hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos, ojos más lindos no he visto yo. Y todos dicen que no te quiero, que no te adoro con frenesí. Y yo les digo que mienten, mienten, que hasta la vida daría por ti. ¡Ay! 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 El Uriangato interpretando Hay unos ojos ¿Te has fijado en los ojos de los pericos? Sí, sí me he fijado con... ¿Y qué notas? Pues nada más que cuando se les arrima a uno este Luego a la jaula lo pican a uno No, hombre Con los ojos No, no, los ojos de los cotorros son rarísimos ¿Quién los ha visto de cerca y cómo evolucionan? Es que la forma en la que se les dilata la pupila asusta Hasta les cambia de color porque de repente se les pone todo negro No sabes por qué Tienen una membrana, ¿no? Como lo de los pescados parecidos Que tienen una membranita así doble Se cierra una Se abre la otra como cortinillas Muy raras Y de repente esta bolita que tienen adentro El iris se hace como grande y chiquito Y grande y chiquito Sí, sí, sí Como si girara incluso Sí, sí Cuando se enojan Sí, sí Le hacen, lo mueven, lo dilatan Creo que son los más impresionantes Para nosotros pues que los tenemos al alcance Porque ese animal es casero Pero el de la víbora Pero esos no se ven, son negros No, pero de todas maneras la mirada fija del reptil Hace que el que va a ser su víctima Se paralice Aterrorizado Puede Me impresionan más los de los Las iguanas Porque sí parecen como de loco Van para todos lados Ah, los que parecen Cada lado va para apuntando Camaleón Sí, sí Pero es que la iguana tiene eso porque se cuida, ¿no? Se mueve mucho Se está cuidando del que caza O sea, ve con un ojo para un lado y con el otro ojo para el otro lado Por eso se mueven así Y se te hacen así Tú le buscas y se te esconden en la rama Y se pone exactamente en la rama que tú no la veas Y la lechuza también tiene unos ojos fascinantes Una mirada penetrante y de por sí Lo que rodea los ojos ya parece que saliera de una cueva Le hacen un marco, ¿no? Que le da profundidad a la mirada Y como suelen verse nada más en la noche Con cualquier destello Brillan impresionante Pero fíjate, me llama la atención mucho en la fotografía Cómo alcanzan un cierto efecto En el que una persona apareciera Aquí teníamos una foto de María Félix En la oficina A mí me daba pánico en la noche verlo Porque yo decía Ay, mira, Rosa María Esa foto nos ve Ja, ja, ja Y Dulce, ¿cómo crees? Mira, se mueven los ojos No me voy para acá Y parecía así que los ojos nos estaban siguiendo Pero ya después nos explicaba alguien, ¿no? ¿Qué es eso? El efecto de la fotografía Y un punto fijo En el que pareciera que la mirada se mueve Y esa es la idea Que ese efecto ocurra Y lo vio hace poco con una muñeca En internet que decían La muñeca que mueve los ojos Pero no, la pobre muñeca, bien bonita Nada más que eran de vidrio Y con el brillo Se veía así clarito que movía los ojos Pero no es cierto Están fijos Ya ves cuántas cosas, Urián Gato Y no sabes definir La diferencia entre Todo lo que se ha señalado aquí Que no eres observador No te pones a meditar ya A asumir Como observador Como el que mira buscando En las cosas ¿Qué les hace destacar? No, pues sí, todo eso Este Qué bueno que me lo están explicando Para fijarme bien, bien Cuando tenga ¿Ahorita vas a empezar? Pues no, pues ya Este Pues el chiste es Tener un perico Y una víbora Y una lechuza He tenido animales Estos son Los ojos de los caballos Son impresionantes A mí me encantan Lo de los gatos Ay, sí Son preciosos Y además Cómo te sostienen la mirada Los canijos Los perros Que te pueden poner hasta tristes Así con sus ojitos O felices Pareciera Nada más Dile que te conteste Lo que ha visto Pues no, no ha visto Ha ido No creo que haya sido Como ciego por la vida Sin darse cuenta De la maravilla De la humanidad De los animales Que nos rodean Pero lo sorprendente Es que no ha visto Y no ha comido Ah, bueno Tampoco Ni olido Ni sentido A ver, Aurora Quiere decir algo más De ojos Yo me acordé De unos ojos Que me llamaron la atención Son la de los camellos Porque son grandes Pero sus pestañas Son largas Y como caídas Como le llaman Como Pestañas de aguacero Y esas pestañas Sirven precisamente A los camellos Andar en el desierto Para que no les entre la arena Van filtrando toda esa arena Y les permite andar En esas zonas Tú, Uriangato Has visto los ojos De ese animal Que dicen Que mete la cabeza En la arena Para no ver Lo que está ocurriendo Las avestruces Sí Sí, he visto Este ¿Qué característica tiene? Pues Tienen el pescuezo Muy largo No, no Los ojos Ah, los ojos No El pescuezo Las pesuñas Y tienen las patas La barrera La cola larga La cola Bueno, que no No son los que Tiene dos Las ¿Qué no se les nombra Este Las avestruces Este ¿No sacan así Como las hormigas O algo así? ¿O qué? ¿O qué es lo que comen Este Cuando meten La boca Va a cambiar el tema Los ojos Los ojos Es medir Es algo que Ese es algo Que le atribuyen Pero que no existe Hasta luego No, si Si las he visto Los ojos Pues no No me las he visto bien Ustedes salen En las caricaturas ¿No? Creo que los usan Los pinceles ¿No? Tienen esa utilidad Si hay mucho pelo De animal Y pestaña Que se utiliza Para pincel Fino Mira Los ojos De los camellos Del avestruz Y de los burros Como que se parecen Todos Tienen las pestañas Para abajo Y así como De aguacero Como dijeron ¿No? Y ojotes La verdad Si los tienen grandes El avestruz Tiene unos Pero grandotos Hasta parecen luceros ¿No? Cuando Es lo primero Que le ves A la avestruz De los ojos Porque te quedan bien Además son muy preciosos ¿No? Esos ojotes Así grandototes Y parece que te van a ver Y te están viendo Y te siguen ¿Cómo se llama? Y si te descuidas Saz en la cabeza ¿No? Te pican Sí Porque te alcanzan Pero parece que te están Haciendo ojitos Todo el tiempo Como que te están Coqueteando Las avestruces Segundo apellido Pero es su efecto De sus ojos ¿Cómo? Entonces es Es muy bonito Verlos así de cerca Y a mí los que me Admiran Es cuando vas al pescado Comprar Y todos los ojotes Del pescado No sé qué me da Verlos Me da Me asusta Pero aparte dicen Que en el ojo Es donde se ve Si está el pescado bien O está mal ¿Verdad? Sí Es una señal De frescura ¿Verdad? ¿Verdad?